Hola, mi nombre es Antelino y vengo a explicarles tres técnicas utilizadas en animación de personaje. La primera técnica es la animación limitada o animación cíclica, cuando se anima a un personaje haciendo una acción repetitiva. En este caso, yo, Antelino, voy a demostrarles en un ejemplo dicha animación, en la cual voy a estar montado sobre mi bicicleta. Para esta animación utilizaron 1328 fotogramas. También en el inicio de este video, en donde yo estoy hablando, se utilizaron 169 fotogramas. ¡Suscríbete al canal! Nuestra siguiente técnica es el Stop Motion. Es una técnica de animación que simula el movimiento de objetos estáticos, capturando la ilusión de movimiento. ¡Suscríbete al canal! La siguiente técnica es la Persistencia Retiriana. Los folioscopios son esencialmente una forma primitiva de animación. Es como una película cinematográfica, la cual utiliza una libreta con dibujos repetitivos y que van contando una historia. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de un folioscopio que realizamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!